Podría haberme creído Podría haberme creído Tus maullidos de felino A punto de atacar Pero pasé de largo Por si acaso me seguías Y al girarme no había más Que un dragón en una espalda Que salió para lamerte la yugula Se disfraza de princesa Y yo solo soy la reina Casta y pura en mi altar No eres tan fantástico No eres tan magnético No eres tan auténtico Era carnaval y solo yo No llevaba disfraz Podría haberte dicho Que te iba a echar de menos Pero no sería verdad Podría empezar de cero Pero es que cuando te veo No queda más Que el dragón en esa espalda Exigiéndote a la hora De merendar Se disculpa como debe Me sonríe como puede Y no me pienso sentir mal No eres tan fantástico No eres tan magnético No eres tan magnético No eres tan auténtico Era carnaval Era carnaval Era carnaval Era carnaval Y solo yo no llevaba disfraz Y solo yo no llevaba disfraz No eres tan magnético No eres tan fantástico No eres tan fantástico